¡Y que viva Portachuelo! ¡Que viva! Hola que tal mis amigos, mi gente de Portachuelo, ya sean bienvenidos a un nuevo video. Así es mi amigo, hoy nos encontramos en la plaza de Portachuelo. Esta ciudad ha cumplido 250 años, lo cual te estaremos mostrando lo que es la fiesta patronal de Portachuelo. Llena de mucha alegría, tradición y cultura. Así que quédate, acompáñanos y disfruta esta linda aventura. O Portachuelo, cuna de amor, yo te venero con emoción, será mi campo una oración. Portachuelo está situado a 72 kilómetros al norte de Santa Rosa Sierra, entre el río Piraí y el río Vendá. Es un municipio de una pequeña ciudad de Bolivia, capital de la provincia de Azara, tiene aproximadamente unos 20.000 habitantes. Fue fundada el 8 de diciembre de 1770 y lleva por nombre Inmaculada Concepción de Portachuelo. El origen de su nombre, unos dicen que proviene del artigo chanel, que significa puerto chico. Otra versión popular sostiene que Portachuelo deriva de la unión de dos vocablos latinos, porta, puerta y cheli, cielo. Y quiere decir puerta del cielo. Así que sean ustedes bienvenidos a la puerta del cielo. Bienvenidos a Portachuelo, a la puerta del cielo. Portachuelo tiene una gastronomía muy rica, muy típica, que se caracteriza por el majal blanco, dulce de leche, rosca de arroz, de maíz, empanizado, cuñapé o las famosas salchichas de Portachuelo. Se aprecian festivales religiosos por su manera tradicional de celebrarlas. Para empezar las fiestas de la Inmaculada Concepción de Portachuelo, el sacerdote párroco tiene por tradición celebrar la aurora, que es una pequeña tradición que se hace de capilla en capilla, rezando el rezo del rosario. También hemos llegado a la Quinta Guadalupe, donde se realizan tradicionalmente las carreras de caballo, donde los jinetes ponen a prueba su caballo más veloz, abriendo el brete o simplemente a inicio de camino, arrancan los jinetes y ponen en marcha la carrera de caballo. Los espectadores, unos tras otros, comienzan las apuestas. Están dispersos a los negros, cien a blanco, mil a choco, cien dólares a los negros, y así, esta tradición se mantiene. ¡El choco, el choco, el choco! ¡El choco, el choco, el choco, el choco! ¡Anchego, el choco, el choco! Portachuelo, a ser famoso por lo horneado típico y las salchichas, también tiene el cocheo de toro. Esto se realiza en la entrada de Portachuelo, en el campo ferial Porta. Nos encontramos en el curral, es el torero. Allá al fondo tenemos el torito, ahí va el torero, vamos a torear, esa es la fiesta del portachuelo, tradición y cultura Así que ponte a torear y disfrutemos del futuro de Toro En las orillas de ti morí, bajo la sombra de un cocaín, había una meta con frenesín, con su perfume de pachanero Y no se me voy, lejos de aquí, yo viviré pensando en ti Tú serás mi inspiración, te adoraré con gran pasión Pero qué, eres más linda que tenemos el portachuelo Y Rob, se siempre ha sido así, bueno ¡A la ronda, la ronda! ¡A la ronda, la ronda! ¡Gracias! Yo viviré pensando en ti Y tú serás mi inspiración Te adoraré con gran pasión ¡Eso! Mi portacho de Mita bonita Bailando con cumbia 5 ¡Gracias! ¡Gracias! Y así de esta manera Portachuelo festejó su 250 años con la serenata, tradiciones, cultura y todo lo que apreciaron ver. Si te gustó el video no olvides darle mucho like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!